hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal aunque si de hecho un poco antes les traigo la review del capítulo 180 del manga de kimetsu no yaiba y honestamente desde que vi los spoilers vi las scans filtradas sabía que este capítulo iba a ser demasiado intenso y muy brutal por lo que se venía y honestamente no me decepcionó este capítulo fue prácticamente al completo una brutalidad sólo corrió sangre por todos lados y la verdad es que si me impactó bueno para los que se pregunten de dónde lo estoy leyendo en este caso la quinta hoja escalation sigo alguna de sus traducciones como black clover entonces ellos lo tradujeron antes y es por eso que lo estoy compartiendo recuerden también leerlo por manga plus para seguir apoyando el manga legal pero bueno en este momento haré la review con esa traducción tendrá el link en la descripción del vídeo ahí en facebook ahí está compartido y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y por si alguno ya había superado la muerte de tokito y genja en la primera página del manga se nos muestra estos dos personajes de espaldas mencionando que es la despedida y honestamente como les dije abrieron esas heridas que estábamos intentando sellar pero bueno continuamos como ya muchos esperábamos que sucedieran los cuerpos dan la noticia de la muerte tanto de la primera luna superior como de estos dos personajes y la reacción de itangiro es realmente brutal como les dije todo el capítulo estuvo así y bueno es algo que ya esperábamos esta reacción de tanjiro ya que ambos personajes tenían una estrecha relación con él y se nota el dolor en su cara además de que en algún momento había mencionado que no permitiría que más de sus amigos murieran pero bueno en este caso no tuvo la oportunidad de apoyarlos y menciona que esta es la realidad así es es que en este manga no se miden a la hora de eliminar personajes cuando es necesario no lo critico en lo más mínimo creo que es una excelente forma de llevar las cosas porque si está desarrollando una guerra entre dos bandos es ilógico que el bando de los buenos siempre salga con todos sobreviviendo y en una guerra siempre se debe pagar un precio después tanjiro menciona que debe seguir mirando hacia adelante y luchar hasta el final como todos los demás iré sin ninguna duda así es en lugar de entristecerse aún más tanjiro toma este sacrificio de sus amigos como una motivación y honestamente es como creo que todos deberían de tomar las acciones de kenya de tokito y después pasamos a algo bastante interesante algo que ya estábamos esperando saber qué es lo que había escrito el padre de rengoku en esa carta que le envió a tanjiro teníamos demasiada curiosidad y lo que nos confirman es que la danza del dios del fuego está incompleta que tanjiro es alguien que no pudo heredarlo esta carta enviada por senjuro menciona que hay una decimotercera forma de la danza del dios del fuego pero tanjiro sólo sabe hasta la duodécima es decir sólo conoce 12 formas tanjiro dice que aún así derrotará a musan pase lo que pase por el bien de todos y bueno ahora vamos a hablar sobre esto que es un detalle bastante interesante muchos mencionaban que esta carta podría tener la clave para derrotar a musan y al parecer así es pero hay un pequeño problema yo supongo que esta decimotercera forma de la danza del dios del fuego es la forma más poderosa normalmente así se desarrollan las formas en los alientos conforme van avanzando el grado de dificultad es mayor pero también el poder aumenta ahora cuál es el problema que tanjiro no llegó a aprenderla y él es el último descendiente de los camados por lo que no hay nadie más que tenga el conocimiento de la danza del dios del fuego pero de alguna forma tanjiro debe aprenderla y va aquí una de mis teorías yo siento que tanjiro va a lograr aprender esta decimotercera forma de la danza del dios del fuego mediante esos extraños recuerdos que ha tenido de alguna forma sabemos que tanjiro está conectado con yorishi ya que ha visto recuerdos de él varias cosas que afirman la conexión entre estos dos personajes es número uno claramente los arcillos que simbolizan el aliento solar y otra de esas claves es la espada de yorishi yo siento que de una u otra forma yorishi dejó una conexión o una guía para lograr perfeccionar esta decimotercera forma de hecho una de mis teorías es que tanjiro es básicamente la reencarnación de yorishi sabemos que no tienen ninguna relación sanguínea o lazo sanguíneo por lo que no son familiares directos entonces en este caso tendríamos que estar hablando de una reencarnación y ya en múltiples ocasiones se nos ha mencionado que ellos están estrechamente relacionados tanto en espíritu como en el destino ya que tanjiro haya llegado en el momento exacto para tomar la espada de yorishi es bastante sospechoso entonces en resumen mi teoría es que tanjiro logrará conectarse con yorishi y ver flashback de cómo se usa esa decimotercera forma siendo la clave principal para derrotar a musan pero bueno continuamos con la review del manga vemos al siguiente heredero de los ubuyashiki liderando la batalla pero menciona que están muy retrasados además de decir que tamayo san no pudo soportarlo y que musan ha revivido después se percata de que el primer equipo está a punto de llegar y el segundo está justo detrás de ellos es decir dos equipos están listos para atacar a musan pero el problema es que musan ya revivió el joven ubuyashiki trata de reaccionar lo más rápido posible diciendo que se detengan y que no los envíe donde está musan ya que deben esperar los pilares pero esta orden ya es demasiado tarde porque la primera oleada de cazadores de demonios está en el lugar vemos como mencionan que sus espadas no los pueden alcanzar pero son esos cazadores de demonios que realmente no son tan fuertes podemos ver que se ha creado un capullo esto es lo que habíamos visto anteriormente que utilizó musan como forma de absorber a tamayo además de adaptarse hacia el suero que le había puesto el cuervo deja el mensaje de que no deben atacar en este momento y que retrocedan que deben esperar a los pilares pero un tipo bastante valiente menciona que esta no es una situación para estar esperando y que no saben que es lo que pasará antes de que los pilares lleguen de cierta forma tiene razón atacar antes de que musan despertar era la mejor opción pero el problema chico es que musan está despierto y es aquí donde se desata una de las escenas más brutales de kimetsu no yaiba en serio la eliminación de múltiples cazadores de demonios en cuestión de segundos nos permite ver el enorme poder de musan bueno que en realidad podemos decir que entre todos estos no hay ningún rival digno o nadie que esté cerca del nivel pilar a pesar de que sí creo que todos habían entrenado no son rivales para siquiera esquivar uno de los ataques de musan y honestamente hay una viñeta que es brutal o sea es una masacre tal cual realmente es espectacular y bueno y no sé cómo lo irán a pasar en el anime pero wow o sea kimetsu no yaiba no se miden y aquí es donde nos damos cuenta que esto es una verdadera guerra donde cualquiera de los dos bandos puede ganar el joven obuyashiki trata de detenerlos diciendo que esperen a que lleguen los pilares que sólo van a hacer su comida para su recuperación pero nadie lo está escuchando de hecho muchos mencionan que este joven adquirió una responsabilidad muy pronto se menciona que sólo tiene 8 años de edad y creo que esto también influye a que los cazadores de demonios no sigan sus instrucciones al pie de la letra yo pienso es que si kagaya hubiera dado la orden es posible que todos hubieran aceptado sin rechistar y pudieron haber salvado algunas vidas pero la combinación de este joven obuyashiki e inexperto con los cazadores de demonios que no sabían en qué situación se metían fueron los causantes de esta terrible masacre vemos como el cuervo sigue gritando que retrocedan pero ya es demasiado tarde musan dice que todos están muertos y lo más terrible algo que realmente me dolió realmente es que también al cuervo el cuervo lo mataron no puede ser musan es realmente terrible pero que les voy a decir me encantó esta escena o sea esto es kimetsu no yaiba y realmente me encanta posteriormente musan dice que después de vivir más de mil años perdió el sentido de probar la comida pero ahora que se encuentra muriendo de hambre es muy delicioso mencionando que está trayendo comida deliberadamente y que tienes mis respetos buyashiki y eso es una forma de burlarse y humillar al pequeño joven ya que en teoría eso es lo que sucedió esta oleada de cazadores de demonios simplemente sirvió como alimento para el poderoso musan por lo que vemos musan no tiene idea de quién es el sucesor de kagaya pero menciona que ya sea un hijo o una hija quien lo sucedió son excepcionales además dándole una pequeña esperanza diciendo que si se inclina hacia él incluso podría convertirlo en demonio mencionando que acaba de perder a la mayoría de sus subordinados como sabemos musan está al tanto de todo lo sucedido con sus lunas superiores y ya sabe que la primera luna fue derrotada no sé cuál será el punto de vista de musan pero yo siento que él sabe que la primera luna estaba muy cerca de su poder o bueno es el más cercano a su poder así que lo lógico sería ir a atacar a aquellos que derrotaron a la primera luna porque además de que en este momento están heridos ellos son los más peligrosos en caso de que se lleguen a recuperar o al menos esa es la lógica que yo usaría si fuera musan claro vemos que el pequeño buyashiki sigue intentando rescatar lo que pueda de la situación diciendo que el segundo equipo se retire y que no se acerquen más a musan que si sigue comiendo cazadores va a recuperar toda su resistencia de hecho esa es una pequeña esperanza que hasta el momento musan no tiene toda su resistencia porque si fue debilitado gracias a los esfuerzos de kagaya y tamayo y después pasamos con otra de las muertes más tristes que hay aquí y es la de tamayo musan menciona que incluso con la medicina que usó para convertir a un demonio en humano no tuvo efecto tamayo utiliza sus últimas palabras para decirle que hoy tú finalmente vas a caer en el infierno musan dice que hasta ahora cientos de humanos le han dicho eso pero lamenta decirle que nunca sucedió siendo este el final de tamayo honestamente si es muy doloroso por lo que sé de kimetsu no ya iba hasta el momento ninguna de las muertes ha sido en vano todas las muertes han tenido un significado bueno excepto yo creo que la de los cazadores porque es así el único significado es apoyar a la recuperación de musan pero yo pienso que la medicina de tamayo todavía puede tener efecto en un futuro o puede ayudar en un momento crucial a quien esté peleando contra él algo que me hace dudar bastante es la situación con nezuko como sabemos a nezuko también se le aplicó el mismo tipo de medicina que a musan y por lo que vimos musan pudo superponerse por el momento a esta medicina además sabemos que nezuko es uno de los demonios más poderosos que conocemos hasta el momento por lo que no se me haría extraño que ella también pudiera reponerse ante esta medicina y que tampoco tenga efecto sobre ella de hecho yo quiero ver la reaparición de nezuko en su forma demonio pero bueno ya veremos qué es lo que sucede yo pienso que ocurrirá algo similar con nezuko y que probablemente la transformación se complete hasta que la voluntad del humano pueda derrotar a la voluntad del demonio o algo similar pero yo creo que volveremos a ver a nezuko en forma demonio antes de morir tamayo nos menciona que mi marido e hijos nunca los olvide por lo que vemos tamayo pudo mantener los recuerdos de cuando era humana eso es parte de la forma en que se logró liberar de musan pero vemos que ahora tamayo ha caído teniendo hasta el momento una muerte no muy resaltante pero como les dije espero realmente que esta muerte valga la pena después musan dice que muera ahora mismo y que vaya al lado de la familia que mató aplastando su cabeza y terminando con la vida de tamayo wow como les dije este manga estuvo brutal no se midió nada con el gore bueno sabemos que en el manga no se miden pero si fue impresionante continuando con el manga vemos que yoshiro resiente la muerte de tamayo ya que eso como sabemos de alguna forma tamayo y yoshiro estaban conectados ya que tamayo fue quien lo convirtió en demonio ahora en este punto una duda que me surge es si pueda pasar algo similar a lo que creemos que pueda pasar con musan es decir que yoshiro también muera debido a la muerte de tamayo esto es algo que veo bastante viable aunque también puede ser que tamayo de alguna forma haya experimentado con yoshiro para que esto no suceda de esta manera pero bueno ya veremos qué es lo que sucede en ese momento yoshiro cae y al parecer está bastante molesto y logra detectar la muerte de tamayo yo creo que yoshiro va a desatar por completo su furia y se va a convertir en un demonio al 100% y va a ser uno de los que ayude a enfrentar a musan pero bueno ya veremos esperemos que él haga que la muerte de tamayo tenga un verdadero significado continuando con el manga y con estas escenas gore por todos lados realmente esto fue brutal vemos como musan sigue avanzando sin remordimiento descuartizando a todos los cazadores de demonios convirtiéndose en una verdadera masacre el pequeño boyashiki solo sigue gritando sin poder hacer nada diciendo que se alejen que no se acerquen que Shigiyu o Tomioka aún no está allí y lo peor es que él está en la dirección opuesta mientras piensa que los niños mueren uno tras otro y que musan se recuperó y la muerte de tamayo no tuvo ningún sentido como les dije yo no creo que la muerte de tamayo no tenga ningún sentido muchos también se preocupan por este pequeño boyashiki la verdad es que no me acuerdo el nombre por eso no lo digo pero dicen que como es que otro niño puede cargar con esta tremenda responsabilidad después continuamos viendo como musan menciona que ya fue suficiente y ni uno solo de ellos me ha sido útil pero eliminaré a los cazadores de demonios esta noche de aquí en adelante los masacraré a todos y así es como termina el capítulo mostrándonos esta nueva y poderosa forma de musan que es realmente tremenda realmente espectacular este va a ser el villano final sabemos que kimetsu no ya iba se está acercando a su final pero wow yo creo que esto es tremendo actualmente no hay nadie que esté en buenas condiciones y que se pueda enfrentar a musan por lo cual va a ser prácticamente un ejército peleando contra él pero vamos a ver qué es lo que sucede yo creo que una de las claves va a ser esta decimotercera forma que ya se nos mencionó o sea se nos muestra la desesperación por la reaparición de musan pero también se nos muestra esa pequeña luz en el camino que es la decimotercera forma de la danza del dios del fuego que yo creo que es una de las claves principales para derrotar a musan pero así es chicos yo creo que para derrotarlo muchos muchos van a caer bueno de hecho ya cayeron muchísimos pero sin tanta relevancia excepción de tamayo que yo espero que su muerte tenga sentido todavía pero si muchísimos muchísimos van a caer todavía y bueno lo que falta de kimetsu va a ser simplemente épico simplemente espectacular y me muero de ganas por verlo bueno déjenme todo en sus comentarios qué es lo que opinan que va a continuar qué opinan de la forma en que dije que tanjiro podría aprender la decimotercera forma directamente con su conexión con yorishi además el día de mañana pienso traerles un directo más que nada para celebrar que rebasamos los 20 mil suscriptores estoy bastante contento con esto quiero platicar con ustedes hablar tal vez un poquito de kimetsu hablaremos un poco de este manga que estuvo genial pero bueno déjenme todo en los comentarios dejen like si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós